Hola que tal amigos. ¿Cómo están? Hoy les traigo una guía y showcase de Fogborn, o The Man in the Fog. Pero le digo Fogborn porque es más corto. Por cierto. Tengo server de Discord. Si se quieren unir, el link está en los comentarios, sin más que decir. Comencemos. Fogborn cuesta 1.335 monedas. Su velocidad es de 25, haciéndolo uno de los monstruos más rápidos del juego junto a Rosemary. Tiene 100 de estamina, pero esta se le baja muy rápido. Su daño es de 30, o sea debes pegarle 4 golpes a un jugador para matarlo y su tercer golpe le rompe el hueso. Ahora vamos a sus habilidades. Su primera habilidad llamada, Thunder Warp. Hace que caiga un rayo encima de Fogborn volviéndose invisible, y te podrás mover super rápido, también podrás ver a los jugadores por un momento. Y si le das a la habilidad de nuevo ya se te quitará, esta es muy buena para llegar a los supervivientes rápido, y es muy útil si es que estás en una persecución y se te acaba la estamina. Su segunda y más peligrosa habilidad. Foggy estaré. Cuando la usas, te quedarás quieto por un momento. Si un jugador te ve por unos segundos, Fogborn entrará en un modo Berserker. Y verá al jugador que lo miro, cuando este está en modo Berserker su estamina se llena por completo, y es más veloz. El superviviente que lo miro tendrá la pantalla oscura, y Fogborn no podrá atacar a los que no lo miraron por unos momentos, y solo podrá atacar al que lo miro. O sea que los que no lo miraron no podrán recibir daño por Fogborn por unos momentos. Y su animación de ataque cambia cuando está a cuatro patas. Fogborn es muy bueno si sabes usarlo bien, debes usar tus habilidades estratégicamente, y serás la pesadilla del server. Y no es agradable ser el último en pie contra un Fogborn, especialmente uno nivel alto. Bueno, ahora vamos a sus skins. Bueno, ahora vamos a su gameplay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!